hola chicos y chicas bienvenidos al canal de decorando tu hogar mi nombre es sonia y te doy la bienvenida y vamos a ver este vídeo que es verdad de diferentes muebles diferentes decoraciones de la tienda ronso es un vídeo corto pero que te va a encantar para que tomes ideas mira para tu hogar así que adelante con el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.